Mucha gloria me dio al buco Al brindar en sus ofrendas Son tantas que las comportan A por los gentes de la rienda Pero el poder es el dinero Mal de todas esas caras altas Es amor, cosa que más quiero Esa chica de la suerte Que te lleva dentro de línea Es tan grande mi cariño Como el miedo de perderte Si no nací para quererte Porque junto a mi cunita Te bendí con mi viejita Con el salto de su amor Fuiste para mi canción de cura En mi noche blanca luna Flor del aire en mi camino Esperanza en mi destino Y serás en mi partida La canción de despedida Guata todo mi cariño Nunca te podré olvidar Que fuiste mal Que fuiste mal mi dulce perenta Querida 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 Guata todo mi cariño Fuiste para mi canción de cura En mi noche blanca luna Flor del aire en mi camino Esperanza en mi destino Y serás en mi partida La canción de despedida La canción de despedida Guata todo mi cariño Siempre sin corazón Con el mismo amor Los dos Si te va a llegar No 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 No